Ahora con el acompañamiento de mis amigos, los perritos que están por ahí en el barrio, les quiero mostrarles a ustedes cómo es que se pela la caña y cómo es que se come. Esta caña que ustedes ven aquí a mis espaldas, se pela así. Usted viene con un machete y la munda con mucho cuidado. En el caso mío, yo tengo bastante experiencia haciendo esto. Así que tenga cuidado que no se vaya a cortar. Como les digo, yo tengo experiencias de que, pues, para muchos que no lo sabían, yo desde chiquito, desde niño soy talador, ¿verdad? Me ha gustado talar en la finca y he sido un trabajador tremendo. ¡Suscríbete al canal! Bueno, ahora con el acompañamiento de mis amigos, los perritos que están por ahí en el barrio, les quiero mostrarles a ustedes cómo es que se pela la caña y cómo es que se come. Esta caña que ustedes ven aquí a mis espaldas, se pela así. Usted viene con un machete y la munda con mucho cuidado. En el caso mío, yo tengo bastante experiencia haciendo esto. Así que tenga cuidado que no se vaya a cortar. Como les digo, yo tengo experiencias de que, pues, para muchos que no lo sabían, yo desde chiquito, desde niño soy talador, ¿verdad? Me ha gustado talar en la finca y he sido un trabajador tremendo en agricultura. Luego me fui a los Estados Unidos y allá, pues, ya ustedes saben, un poquito diferente, pero yo desde que tengo uso de razón, yo soy trabajador del campo. Me encanta trabajar en la tierra y lo que produce la tierra. Me encanta la vida del campo. Como ustedes pueden ver, la caña es así por dentro y de aquí es que se me cayó la caña. Ha, 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 ha. No crean que me voy a comer toda esa caña. No crean que me voy a comer toda esa caña porque es mucha. Entonces, la caña es así. Y aquí es que sale el azúcar, el azúcar que nosotros comemos, que consumimos. Entonces, yo voy a, esto es solamente una pequeña demostración, ¿verdad? Aquí voy a poner el resto. Entonces usted viene, en el caso mío, yo las corto en trocitos, ¿verdad? En trocitos. Pueden ser trocitos más grandes o más pequeños. Aquí usted viene. Y se la come. ¡Guau! ¡Qué dulce! Deja ver si usted llega a poner en bar, mira. ¡Rica, rica, rica! ¡Increíble! ¡Encreíble! Gracias por ver el video. 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 Gracias. Habló su hermano y amigo Tony Santiago directamente desde Puerto Rico. Con la caña en la mano. Gracias. Ops, se me cayó la caña. Ha, 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 ha.